Disfruta un gran encuentro entre amigos con las ofertas de Ideal Market en cervezas. Solo aquí encontrarás cerveza Corona o Génica, paquete de 18 unidades por 20.48. Cerveza Miquelon Ultra, paquete de 12 unidades a 12.99. Miller o Kurzlae, paquete de 12 unidades a 10.59. Cerveza Tecate o Tecatelay, paquete de 12 unidades a 10.59. Gracias por comprar en la Ideal Market, donde siempre hablamos de frescura. No olvides darnos un me gusta en Facebook y síguenos en Instagram.